Marga, tenemos que revisar el cuarto de Ortiz, no se me ocurra nada más, a lo mejor hizo un hueco en la pared y puso una caja de seguridad, no sé. Sí, puede ser, porque en el banco no tenía nada. Cuando él murió yo fui, cancelé lo único que tenía en su cuenta, 35 solas. Bueno, a lo mejor se lo gastó. Sí, en mujeres tal vez, porque esa era su perdición. Pero de todas maneras, si Marcos Roldán le entregó dinero, ¿y qué pasa con la prueba en contra de tu madre? No sé, no sé, Marga, no sé, no se me ocurre ninguna solución, si no te la daría. Bueno, Teo, escúchame, yo no puedo acompañarte porque tengo que llevar a Honorio a la clínica, eso es muy importante, no puedo dejarlo pasar. Sí, pero anda, anda, yo voy a verlo en el cuarto. Sí, está bien. ¡Auxilio! ¡Honorio! ¡Auxilio! ¡Auxilio, por favor, con Honorio! ¿Qué pasa? ¡Ay, mira, lo encontré aquí! ¡Hay que llevarlo a una clínica, hay que llamar al doctor! ¡Ponle una inyección rápido! ¡Aquí, sea convulsionado! ¡Honorio! ¡Rápido, señora! Espérate, espérate. ¡Qué bueno que viniste, Micaela! ¿Tenemos que hablar? Los dos necesitamos esta conversación, Vasco. Lamento haberte asustado ayer. Creo que estaba demasiado emocionada como el ver a Vera en el día. Es una niña maravillosa. En el poco tiempo que estoy con ella, se ha convertido en el centro de mi vida. Y no, no, no sé cómo explicarlo. Pero, o sea, por favor, no me la quites. No hagas esto. Vasco. Es que simplemente la idea de perderla... Si yo la perdiera... Además, tú te fuiste. Tú me la dejaste. Vasco. Yo me fui porque estaba muy mal. ¿Cómo? Estaba muy enferma. Me fui a Houston a hacerme un tratamiento experimental. Una enfermedad muy rara. No sabía si funcionaría... O si me moría. Ni caería. Pero ya estoy bien. Por eso volví. ¡Enano! Ven aquí. No te escondas. Este es el cassette que nos encontramos la vez pasada. Sí, pero ¿qué será? No lo sé. Se ve bien viejo. Bueno, no sé, pero aquí dice... Seguridad... Sierra... Sierra Morena... Junio... 18 de mil novecientos ocho... Noventa y dos. Mil novecientos noventa y dos. ¿Qué será? Ni idea. Va a ser como nuestro tesoro. Ahora somos millonarios. Sí, pero eso no se puede enterar nadie, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Qué están escondiendo? ¿Qué pasa? Tanta ilusión iniciar una vida contigo. ¿Y ahora que tenemos ese dinero? Ese dinero ya tiene... destino. ¿Qué? Te lo voy a dar a Lupe. No vas a darle un centavo a esa mujer. Lo di todo por ti. Maldito honorio. Que no lo supiste valorar. Vasco, tengo que viajar. Ella tiene que venir conmigo. Yo soy su mamá. No la voy a poder ver.